El sol al despertar Comienza a brillar Igual que tu belleza al andar Comienza un día más Yo te quiero amar Despierto y en mi cama no estás Me arropo en tu calor Las sábanas tienen tu olor Nunca pensé que esto iba a pasar Porque todo ocurrió Mi corazón se destrozó Te tuve que amar Porque te fuiste sin decirme adiós Ni tus labios ni tus gestos están Porque no sabes lo que siento yo Déjame abrazarte y luego te vas En un cuento de alas yo no me encuentro Nunca pensé que iba a ver el final Solo te tengo en mis pensamientos Pero con ellos no puedo vivir ya En un cuento de alas yo no me encuentro Nunca pensé que iba a ver el final Solo te tengo en mis pensamientos Pero con ellos no puedo vivir ya Mi corazón palpita siempre cuando tú no estás Te extraño entre mis sábanas cuando hay luz y te bajas Extraño tus caricias Extraño tu aliento Tus manos enlazadas rodeándose en mi cuerpo Rozar mis manos en tu cara y poderte mirar Son cosas que no aprecio Y extraño cuando tú no estás Sé que tal vez no lo digo pero soy un ladrón Cupido me aconseja y tiene que te dé mi amor Porque te fuiste sin decirme adiós Ni tus labios ni tus gestos están Porque no sabes lo que siento yo Déjame abrazarte y luego te vas En un cuento de alas yo no me encuentro Nunca pensé que iba a ver el final Solo te tengo en mis pensamientos Pero con ellos no puedo vivir ya En un cuento de alas yo no me encuentro Nunca pensé que iba a ver el final Solo te tengo en mis pensamientos Pero con ellos no puedo vivir ya No puedo vivir ya No puedo vivir ya No puedo vivir ya